Policías de San Pedro Tlaquepaque llevaron a cabo la detención de dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha con reporte de robo. Al ver la presencia policial, los dos sujetos aceleraron la marcha, pero los uniformados los interceptaron en calles de la colonia Parques de Tlaquepaque. Al verificar el estatus de la matrícula, arrojó que había sido robada el día 6 de julio del presente año. Salvador de Jesús N., de 21 años de edad y Julio Alberto N., de 38, quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde determinarán su situación legal.